Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de los portagafas porque los portagafas están muy muy de moda. En estos momentos podemos encontrar variedad de portagafas, antes teníamos modelos clásicos, serios y aburridos. Ahorita los podemos diseñar de muchas formas, entonces hoy les voy a mostrar dos diseños que pueden realizar muy fácil desde la comodidad de su casa y les voy a mostrar también algunos portagafas que nos han llegado a nuestras tiendas y a nuestra página. Les voy a mostrar el primer portagafas que vamos a realizar el día de hoy, como ven es muy lindo, es sencillo pero es muy muy elegante, entonces a mí me encanta porque hemos combinado diferentes materiales, como ven hemos combinado el cristal de Swarovski, hemos colocado dijes en golfi, pero esos son con baño mate, que son súper lindos cuando uno los va a contrastar con el golfi brillante, quedan súper lindos, aquí tenemos dos, uno que es esta carita que a mí me encanta, ya la vamos a ver más cerca, una lunita y este que es un dije en poliéster, a mí me encantan las hojas rotas, soy fanática de las hojas rotas, me encantan, entonces como ven queda una combinación súper linda y yo no me gustaba, nunca me ha gustado utilizar portagafas, pero digamos que ya estoy muy metida en la onda y me encanta porque son fáciles de llevar, no dejo las gafas en todo lado porque antes las dejaba en todo lado, ahorita las puedo utilizar, me encantan, como ven me la pongo y me queda como un collar, entonces me monto el carro con las gafas, estoy en la web, estoy en la oficina, estoy en todo lado con mis gafas, mis gafas no es que sean muy lindas, pero digamos que las voy a, las adorno y las pongo más lindas con este accesorio, ya lo vamos a ver, bienvenidas. Bueno, aquí les traigo los diferentes diseños que tenemos de los portagafas que ya los pueden encontrar en unas tiendas, recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, y también en nuestra página web, entonces tenemos unos diseños súper lindos, súper novedosos, estos digamos de acá, los del cauchito, aquí eran como los clásicos, los tradicionales, pero ahorita han llegado estos que son súper modernos, me encantan, podemos utilizarlo con cualquier diseño y se va a ver súper bonito. Los tenemos en cuatro tonos, que es el plateado, el dorado, este que es un poquito más oscuro, y en rojo, como en el oro rosado, entonces por ejemplo aquí vamos a ver este, súper bonito, además que tienen el, la argollita se puede abrir fácilmente, entonces podemos utilizarla, sin problema, no viene soldada, entonces simplemente la abrimos, recuerden que tenemos que abrirla siempre como alando hacia arriba o hacia abajo, y ya, entonces aquí les voy a mostrar uno de los diseños que ya había hecho en tono plateado, y ya lo utilicé aquí, estos ojitos turcos a mí me encantan, me parecen súper lindos, y quedan muy bien con una cadena plateada delgadita, como la vemos acá, esta cadena es en aluminio, entonces también es súper bueno, porque el aluminio no nos pesa, entonces quedan súper lindos para portar nuestras gafas, le coloqué esta borlita, encontrar digamos que las borlas con las argollas plateadas es un poco complicado, pero como he utilizado una cadenita de ojitos turcos, pues no me pareció mal, la presión que se ve súper bonita, además hace contraste, aquí les muestro, ella estira, ahora cuando hagamos el portagafas, les muestro cómo las colocamos, entonces tenemos esta también, en amarillo, en doradito, y como les mostré, y estas son las tradicionales, entonces ya depende del diseño que ustedes quieran realizar, pues van a escoger, porque ya tenemos gran variedad, ya no tenemos solamente los sencillos, los tradicionales, sino que también tenemos otros muy lindos, novedosos y modernos, vamos a realizar el primer portagafas, vamos a coger una cadena de 45 centímetros, y vamos a cortarla por los 27 centímetros, digamos que aquí la tabla de diseño es súper, nos da una gran ayuda, porque podemos medir exactamente donde queremos, yo la coloco aquí, y en los 26 centímetros es que voy a cortar, listo, ya tenemos la primera parte de la cadena, que es un tramo de 26 centímetros, ahora vamos a coger un pedacito de hilo golfi de 6 milímetros, y vamos a colocar uno de estos dijes que son súper lindos, que es en oro mate, entonces el contraste con el oro golfi brillante es súper bonito, vamos a colocar aquí, y vamos a hacer un entorchadito, recuerden como tenemos que coger la pinza, vamos a hacer un ojito, aquí como ven, la pinza tiene grande, o sea, el tubito de la pinza se va como desvaneciendo, la idea es que donde ustedes ubiquen el hilo, de ese tamaño le va a quedar la argolla, a mí siempre me gusta ubicarla en las últimas partecitas, para que el ojito no me quede tan grande, como que no se note y se vea como parte de la cadena, entonces acá voy a coger la cadenita, y la voy a colocar en el hilo, ya la coloqué, y vamos a hacer el entorchadito, siempre nos tiene que quedar bien pegadito, y vamos empujando con el dedo, con la uña, vamos a empujar, entonces aquí, como yo estoy trabajando con todo el carrete, no lo he cortado, entonces por eso es que decidí colocar primero la uñita, para no tener que estar cortando, y así no desperdiciamos el hilo, aquí vuelvo y hago el entorchadito, de esta forma, aquí se me va a cortar, pero aquí ya más o menos calculo cuánto se me va a ir, entonces yo voy a cortar a este pedacito, y aquí voy a colocar el resto de la cadena, y la voy a colocar aquí, entonces cierro, voy al entorchado, puede ser una, dos, dos vueltas máximo, para que no se nos vea muy largo, entonces aquí ya vamos con la primera parte, ahora vamos a cortar 3 centímetros, ubicamos acá, entonces aquí voy a colocar mis 3 centímetros, uno, dos, tres, de aquí, y vamos a cortar. Bueno, ahora vamos a colocar la carita, entonces la vamos a colocar acá, así, esta carita me encanta, vamos a hacer lo mismo, recuerden las pinzas, como las deben de coger, aquí voy a colocar el pedacito de cadena que ya venía trabajando, recuerden que primero estamos haciendo un lado, cierro, y cortamos, venía como va quedando de linda, volvemos a hacer lo mismo, vuelvo y cojo el resto de la cadena, recuerden que hemos tomado una cadena de 45 centímetros, que son las que ya vienen armadas, entonces aquí ya vuelvo y hago el entorchadito, voy a cortar lo que les sobra, y vamos a tomar otra de los 3 centímetros, bueno, ahora vamos a tomar una argollita, y la vamos a colocar en el extremo de la hoja rota, ya viene con dos huequitos, tiene uno aquí arribita, como lo ven, y otro que está aquí en la puntita, que forma parte de su diseño, entonces aquí la vamos a colocar, y vamos a colocarla en la cadena, la cadena nos quedó de pronto con un pedacito del corte, que hicimos ahora, entonces nos toca quitarlo, porque si le dejan de pronto ese pedacito de la cadena, eso les puede dañar las blusas, entonces hay que cerciorarse, y quitarle bien el pedacito, vamos a colocar primero la argollita, una argollita de 5 milímetros, y vamos a colocar la hoja rota, primero esta parte de abajo, y vamos a cerrar, nos tiene que quedar bien cerrada, para que no se nos vaya a abrir la cadena, ahora cogemos otra argollita, y vamos a colocarla en la parte de arriba, y aquí vamos a colocar el otro extremo de la cadena, con la que veníamos trabajando, listo, entonces ahora, ya colocamos la hoja rota, vamos a cortar otra vez a los 3 centímetros, y aquí vamos a colocar un cristal de Swarovski, super lindo, miren, estos me encantan, además que estos aurora boreal, pues son bonitos, porque se adaptan a todos los colores, es muy lindo, lo vamos a abrir, yo les recomiendo, que cuando trabajen los cristales de Swarovski, vuelvan y los guarden en la misma cajita, y en la misma bolsita, y traten de no combinarlos, con otros cristales, ustedes los pueden guardar, y los colocan en su organizador, es aquí, cogemos el hilo, vamos a colocarlo, hacer el ojito nuevamente, lo hemos hecho, recuerden que estamos haciendo un lado, de nuestro portagafas, y exactamente lo mismo, lo vamos a hacer para el otro, colocamos, vamos a cerrar, ya este es, el extremo, de la cadena del portagafo, ya cerramos este ojito, pues lo voy a hacer un poquitico, más grande, que los anteriores, comienzo como, organizarlo, perfilarlo, para que me haya quedado bien hecho, no lo voy a mover mucho, porque igual puedo, picar como el cristal, entonces pues la idea, ya no es moverlo mucho, porque le puedo quebrar, de pronto alguna de las punticas, entonces lo voy a dejar, y vamos a colocar este, es súper lindo, y vamos a cerrarlo, tengo que cerrarlo bien, que me quede bien pegadito, para que no se me vaya a salir, ustedes le hacen la prueba, si se les llega a salir, porque pues ahí si, se nos cae, al piso y todo, ese es el extremo, como ven, ese fue el que hicimos, ahora vamos a hacer, lo mismo, en el otro lado, ese es el pedacito, entonces ahora, lo que tienen que hacer, es empezar igual, por la luna, por la carita, tienen que revisar, el sentido en el que están, y la hoja rota, bueno aquí ya hicimos, el otro pedacito, el otro lado del portagafas, y ahora vamos a colocar, a terminarlo, con este, con el portagafas, y, ya nos quedó, nuestro lindo, accesorio, recuerden que ya no solamente, es un portagafas, no, ya forma parte también, de un accesorio, se ve como un collar, se ve súper lindo, o sea que si tiene sus gafas colgadas, pues ya la van a lucir, de una forma totalmente diferente, porque se va a ver, súper bonito, sus gafas van a quedar hermosas, como las mías, pues que no son tan lindas, pero, pues la verdad no son bonitas, pero, me adornan mucho, mi cadena, las adorna mucho, ahora vamos a hacer el otro, entonces para este, vamos a coger esta cadena, de ojos turcos, que la encuentran en la tienda, bueno vamos a tomar, 45 centímetros, de esta cadena, y en los extremos, vamos a colocar, los, la cadenita, de ojos turcos, ella viene con 10 ojitos, entonces vamos a colocar, 5 y 5 a cada lado, listo, entonces, vamos a contar los 5, 2, 4, 5, vamos a abrir, y vamos a separarla, de esta argollita, y vamos a hacer, los 5 ojitos, que voy a trabajar, a los dos lados, y vamos a tomar, una argolla, bueno, vamos a coger la argollita, esa argollita, ya la abrí aquí, y vamos, a pasarla, por la cadena, la argolla, tiene que ser, de 4, de, de puntos, 7 milímetros, de grosor, para que nos pueda pasar, por la, la cadena, desde aquí, cogemos, un extremo, de los ojitos, lo vamos a pasar, por acá, cerramos, vamos a hacer, el otro, cogemos, otra argollita, la vamos a pasar, aquí, el extremo, y cogemos, la cadenita, nos tiene que quedar, bien cerrada, la argolla, para evitar, que la cadena, se nos salga, por la argolla, porque es una cadena, muy delgada, entonces aquí, este es súper fácil, y rápido de realizar, recuerden que, esta cosita, yo se la quito, vamos a pasar, la argolla, y vamos, aquí, no, aquí no podemos cerrar, porque vamos a colocar, este portagafas, este, entonces, este no es como, estos de acá, que tienen la argollita, y que podemos abrir, entonces, antes de cerrar la argolla, la vamos a pasar, y cerramos, y lo mismo, vamos a hacer en el otro lado, si quieren, pueden hacerla, en este lado, con una argollita, más grandecita, porque en este, no tienen cadena, pero para colocarla, en la cadena, si tiene que ser, una argolla, de 0.7 milímetros, para que le puedan, entrar a la cadenita, entonces, aquí vamos a pasar, por el ojito, y por el portagafas, de silicona, bueno, ya hemos terminado, los accesorios que hicimos, fueron estos dos, el día de hoy, son súper fáciles, y rápidos de hacer, este tiene un poquito, más de trabajo, pero igual, es muy rápido, para realizar, y son lindos, elegantes, muy lindos, entonces, aquí les voy a mostrar, como otras alternativas, que tenemos, para que ustedes, también puedan desarrollarlas, aquí tenemos una, que es con, unas piedritas, con fósil, cadena de aluminio, que la cadena grande, eslabones grandes, están muy, muy de moda, en este momento, entonces, aquí hemos combinado, unos eslabones, más grandecitos, y también le colocamos, otra cadenita, un poquito más delgada, pero son de aluminio, entonces, lo bueno de trabajar, con cadenas de aluminio, es que ellas no, no, no pesan, entonces, es fácil de portar las gafas, de tenerlas colgadas, son súper lindas, la otra es esta, que se las había mostrado, al inicio, la plateada, que también trabajamos, con ojitos turcos, son súper bonitos, y son un poquito, más delgados, también trabajamos, con las borlitas, como para que le dieran, un toque, un poquito más vivo, el último, que les voy a mostrar, es este, que es en Indian Glass, es un tono, rosado pálido, que es súper bonito, y para combinarlo, me parece que le queda muy bien, el tono rosa, el portagafas tono rosa, porque viene con la combinación, de las piedras, bueno, les voy a explicar, rápidamente, cómo se colocan, los portagafas, pues por ejemplo, en este, vemos que está, este es el de silicona, simplemente, colocamos, la patica, de las gafas, aquí, y la colocamos, yo realmente, tengo a veces mi duda, si uno lo tiene que colocar, más hacia este lado, o más hacia acá, pero yo creo que ahí, es como la posición, porque cuando uno, se las va a colocar, pues no le va a estorbar, ni con el pelo, ni nada, entonces para mí, sería ahí, esta es con esta, la de silicona, la otra es esta, es igual, tiene lo mismo, simplemente, las colocamos, y las colocamos, donde se nos ajuste mejor, a mí me gusta, como la, la verdad, no sé bien, donde se va acá, o más acá, pero yo creo que la posición, debe ser como aquí, miren como se venden lindas, espero que les haya gustado, el video del día de hoy, recuerden que todos los productos, los pueden encontrar, en nuestra página de internet, o en nuestros puntos de venta, no olviden suscribirse, a nuestro canal, darle click en la campanita, para recibir notificaciones, de nuevos videos, chao, chao,